Doctor Fernando, usted ya lo decía en los titulares, la ofensiva rusa ha comenzado ya en la región del Donbass, es decir, que ha comenzado una nueva fase de la guerra entre Rusia y Ucrania. Así lo confirmó anoche el presidente Volodymyr Zelensky, quien habló de los primeros ataques a gran escala en el este de su país, una maniobra que estaban esperando hace días cuando el Kremlin anunció que retiraría las tropas de Kiev y de Chernigov. El presidente de Zelensky aseguró que gran parte del ejército ruso, Doctor Fernando, participa en esta ofensiva. El gobernador regional de Luján, Sergi Lai-Dai, también informó por medio de la red social Telegram que las tropas rusas se tomaron Kremina, una ciudad en el este de Ucrania, y denunció la muerte de cuatro personas desarmadas cuando atacantes rusos dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban. También agregó que la evacuación de civiles se ha convertido en algo casi imposible en esa zona del país. La ciudad de Kramator y también Bugledar, Marinka y Gradif, poblaciones que se ubican en Donés, todas en el este ucraniano han sido atacadas. Pero, Doctor Fernando, compañeros, las autoridades ucranianas también han reportado ataques y bombardeos en otros puntos del país, no solo en el este, como es el caso de Ilviv, que es una ciudad al occidente de Ucrania muy cerca de la frontera con Polonia, donde ayer murieron al menos ocho civiles en un ataque con cinco misiles rusos sobre la ciudad. También en Kharkov, al oriente, y en el sur, decenas de civiles han muerto estos días en esos ataques. Mientras tanto, la ayuda militar de Estados Unidos ya está llegando a Ucrania. Recordemos que hace unos días el presidente estadounidense Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar por 800 millones de dólares. Escuchen esto. Con esta cifra, la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania completó, Doctor Fernando, los 2.500 millones de dólares desde el comienzo de la invasión. Según informó el canal de noticias francés Fars 24, el pasado domingo llegaron a Ucrania cuatro vuelos procedentes de Estados Unidos con ayuda militar. Este último envío incluye 18 cañones Horowitz de 40.000, además, piezas de munición para ellos, unos sistemas de radar, 300 drones de ataque Switch Blade, también 500 misiles antitanque, 300 vehículos blindados, 11 helicópteros, equipamiento médico y 30.000 piezas de protección persona y cascos. También les quiero contar que el portavoz del Pentágono, John Kirby, informó que los soldados estadounidenses que están en el flanco oriental de la OTAN entrenarán en los próximos días a un pequeño número de ucranianos para que aprendan a usar esos cañones, que además son de última generación, para que luego entonces formen a sus compañeros en Ucrania. Bueno, gracias India, así se ven las cosas desde Europa en esta guerra que, como todas, es antipática, pero esta sí es, entre todas, la peor.